Hola, hoy os traigo esta preciosidad de pestañas que he comprado en la página de Vine Coins Mirad que cajita más bonita con su imán ahí Es como un color cobre Aquí la típica pegatina horrorosa que ya podrían ponerla en otro lado Y bueno, se llama así, tiene su letrilla ahí china, señor e inglés Y vamos a abrir la cajilla Y mirad que cosa tan bonita Es pestaña Mirad que bonitas son Bueno, es que creo que está costando verlo en la cámara Pero bueno, pone en inglés algo así Vamos a ver, algo así como... ¿Cómo qué? Bueno, sí, glamuroso Belleza y glamour, no sé qué Algo así hecho para ti con belleza y glamour o algo así 100% hecho a mano Y no solo es que, no solo ha hecho a mano Sino que la página pone que las pestañas son de pelo natural Si no me equivoco Son de pelo natural Y además puede ser porque el brillo que tienen Voy a enfocar Ahí Si os fijáis el brillo que tienen Si lo comparo con una pestaña sintética Es diferente Brillan pero no... Pero no con... No como las sintéticas que brillan demasiado Sea un brillo muy artificial Son así como despeinadas Muy suaves Voy a sacar con mucho cuidado una Para enseñar a las de cerca porque Son muy despeinadas Son muy despeinadas Son tupías Muy despeinadas Despeinadas me refiero Con el acabado más natural Claro Ahí podéis verla Por el tema de las luces Brilla... Ahí se ve mucho brillo Pero ya os digo yo Que es un brillo mucho más natural Que el de... Que el de las típicas pestañas Y como podéis ver A ver si quito esto y se ve en lo blanco Veis a lo que me refiero por despeinar Están así ristaditas para arriba Si las pongo de perfil Veis a lo que me refiero, ¿no? A las puntitas estas que salen Que eso... Eso logra también un poco de naturalidad Eh... Si no me equivoco Yo creo Que... Que son una imitación Son exactamente iguales A un modelo que tiene Judas O Judas No sé cómo se dice Creo que sí Y no recuerdo el nombre de este modelo Del que estoy hablando Pero yo diría que es un... Es una imitación O un clon A este modelo de Judas De hecho, pues bueno Ya veis que viene hasta con su cajita preciosa Su imán Para que estén bien guardaditas Con su... Con su forma Esto es importante Guardar las pestañas Siempre que se puedan Así en su caja O si tenéis la típica caja esta De corazón baratilla Intentar... Intentar siempre ponerlas No así piezas Porque... Porque eso a la hora de ponérselas Pues... Pues queda muy poco natural Y se despegan Es una de las causas Por las que se pegan mucho Las pestañas Bueno, ahí la tenéis No sé... Yo a mí me encantan Estoy deseando probarlas A ver cómo quedan puertas Pero... No sé... Me gustan mucho Ahora os voy a enseñar... Os voy a enseñar cómo quedan puestas Y nada... Nos vemos en un momento ¡Gracias! 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 ¡Gracias!